Arturo me preguntó, ¿tú crees que tiene un futuro? Sí, pero si a la chica te gusta y tiene planes con usted afuera y me preguntó, ¿tú piensas que iría conmigo? Él quiere te esperar, a una persona que te quiera de verdad. Quiero en cambio, que sí. Se le ve. Sí. Yo también lo quiero, pero es que el duelo, yo siento. Sí. Pero entonces tú tienes que demostrarme un poco más. Él me dijo, a veces yo veo que tú vienes y da desayuno a Fabio, mismo cuando ustedes están peleados. A veces Chile viene y come cereales así delante de mí y se río. ¿Entiendes? Un chocolate que sea, amiga, un chocolate que sea. ¿En la cabeza de él? Yo voy a estar criando un niño, ¿entiendes? Tienes tu personalidad y yo ya le aclaré las cosas, ya hice todo lo que puedes hacer. O sea, si no le es suficiente, no le basta, qué pena, pues. O sea, ya me cansé. El punto es la inseguridad de él. Pues queriendo una persona, puedes amarla muchísimo y todo lo que tú quieras, pero yo no estoy acostumbrada a estar con una persona que tenga que estar moldeando cada día. A él lo beso, voy, lo abrazo, lo carizo, le hará un chocolate, de cosas que de repente no lo estoy contando a todo el mundo, pero me nace y lo hago, ¿me entiendes? Pero no lo voy a estar haciendo cada cinco minutos, cada vez que el huevón se le pasa en un cable y se dice, uh, y si inseguriza, yo voy a estar otra vez demostrando la misma huevada. O sea, él ya sabe que estoy para él y se lo he dicho. Después va para allá, quizás, se mira al espejo y se inseguriza el tiro y cambia con ella. Y a mí me caga, porque me caga todo. Porque le encanta el ánimo, o sea, me pone mal. Ahorita viene la PAMI, que me encanta que he llegado. Y estoy... Porque no soy yo. Entonces, ¿cómo yo puedo ser como una persona así? Bueno, por más que lo quiera.